Mi padre, se burla de mi papá, ya me entiendes, se burla de mi papá, se burla de mi papá. No, esta es mi rueda de prensa, Lucía, no tuya. No, señora, no, señora, no, señora. Esta es mi rueda de prensa, no la tuya. No, señora. Si la señora se queda, yo me voy. No, señora, porque esta es mi rueda de prensa. Ella quiere publicidad. ¿Me da permiso, por favor? Lucía, ¿por qué llegar de esta forma? Porque tenía que llegar de esta manera. No puedes llegar de esta manera, Lucía. Yo no la invité, por favor, ayúdenme. ¿Qué es lo que están... La gente de mi seguridad, por favor. ¿Dónde está mi equipo? Lucía, pero ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Atacaste realmente? Porque realmente están diciendo mentiras. Porque de alguna manera no es verdad. Y a mí, de alguna forma, nunca, no vengo yo ni a juzgar, ni a tirarle a nadie. Vine a decir la verdad. Por eso estoy aquí. La verdad... Bueno, vamos afuera. Vamos afuera. Bueno, aquí no pueden hacer nada. Allá afuera. Aquí no pueden venir a hacer estas cosas. Estoy refiriendo a lo que Yuri declaró en una crónica de un periodista el día de hoy. No es verdad. Y tengo todo el derecho de defenderme. Y aunque ella está en la palabra, yo también estoy con Cristo. ¿Esta te pareció la mejor? Bueno, pero de alguna manera lee la crónica de un periodista que está en Internet. Pero si ella lo acaba de decir a nivel nacional, señora, que ella nunca... Perfecto, pero léelo, 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 léelo. Desde hace un año ella asegura que ya no son amigas. Por eso. Pero, bueno, ¿qué pasó? Porque no nos encontramos, porque no nos vimos. No, ella dice que porque te la has pasado hablando mal. No, yo no he hablado mal de mi religión, de la religión. Yo respeto mucho al cristianismo, respeto mucho a Cristo. Simplemente yo lo que dije fue la verdad de por qué me fui del cristianismo. Y me regresé al catolicismo. Porque Vincent Valedón, el pastor que a mí me tocó, nunca me administró la palabra, ni nunca me ayudó. No vengo a promocionar nada, ni a dar un golpe. ¿Esto te pareció la mejor forma de la confesión? Un momento. ¿Esto te pareció la mejor? No, porque yo quería, yo quería, porque yo aprendí en el cristianismo que las cosas se confrontan. Fueron de las cosas que a mí me enseñaron. ¿Y cuál se perdona, señor? ¿Me entiendes? Claro, pero espérame. Pero llegar de esta forma... Espérame, 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 espérame. ¿Por qué tomaste la decisión? Me tomé la decisión de llegar porque estaba oyendo lo que Yuri estaba comentando. Estaba pasando por aquí y una persona me estaba poniendo a la entrevista de Yuri, una amiga que no voy a decir quién es. Una persona estaba poniendo a la entrevista de Yuri y oí cuando Yuri dijo que yo le menté a la madre. No soy así, ¿me entiéndeme? Nunca en mi vida le menté a la madre. Te escucho. Y yo a Yuri, espérame un segundo, espérame un segundo. Yo le estoy muy agradecida a Yuri por la palabra. Yo respeto a Rodrigo porque es pastor. Y en ese momento que en un momento dado me sentí agredida cuando le hice el comentario de su hija. Y después, hace dos meses, el 21 de junio, fue como cuando yo me los encontré en San Angelín. No es para que Yuri diga que yo le menté a la madre. Pero, Lucía, 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 permíteme, Lucía. Yo creo que mañana sí se va a manejar que esto pudo haber sido armado por la forma en que entraste. Lucía, ¿cómo podrías armar? No, es que yo no fui armado, es que no está armado. ¿Qué es de mañana por un incidente? Oye, Lucía, pero si llegaste tomada a la... No, 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 no. ¿Cómo? Llegaste tomada a la presentación. No, ¿a cuál plazo? ¿Cómo voy a llegar a la presentación? No, Lucía, yo creo que estoy bastante cuerda. Señora Lucía, usted es una estrella. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué quedar un poco hasta cierto punto ridícula ante los medios de comunicación? No es ridícula, sino simplemente tenía que venir, te repito, a pararlo. Porque no es correcto lo que están diciendo. A la presentación de la hija de Yuri al San Angelín llegó en estado de ebriedad. Porque no necesito estar ebria para defender a mi madre. Yo no soy alcohólica, mi amor. Si un día en la vida, momento, si un día en la vida me tomaron en una borrachera, ¿se acuerdan ustedes que todo el mundo la vio? Es porque mi madre entró a terapia intensiva solamente la primera vez y yo estaba muy desesperada. Pero si yo tuviera una trayectoria de ese tipo, ustedes ya lo sabrían, definitivamente. Entonces, no me gustó que Yuri dijera que yo llegué y le metí a la madre. No. Yo llegué y le dije, Rodrigo, no es posible que tú, de alguna manera, le hayas faltar respeto hacia mi madre. Y de alguna forma, por eso, me decepcioné del cristianismo. Porque de alguna manera no puede ser que siendo pastor me hayas tratado así. Me di la media vuelta y me fui. ¿No esperabas esta actitud de Yuri ahorita? No, no, tampoco, no. Yo no esperaba esta actitud. Porque de alguna manera en el cristianismo te enseñan y te enseñan que tienes que confrontar las cosas. Y si ella, un momento. ¿Y si su hija se pareciera aquí en unos años? Claro, yo de alguna manera entiendo, entiendo que él haya dicho ojalá. Y además dijo él, yo no vengo a ofender a nadie, ni vengo a atacar a nadie, ni yo estoy atacando a nadie. Y mucho menos a Yuri. Pero simplemente Yuri, jamás en la vida en San Angelín llegué y le dije, no sé qué a tu madre. No es verdad. ¿Y usted se siente humillada ahorita lo que hizo Yuri? Sí. No, no me siento humillada. Yo conozco a Yuri. ¿Apagó a hacer amistad? Yuri tiene mucho temperamento. Yuri, momento. Yuri tiene mucho temperamento. Yuri, ustedes vieron que Rodrigo dijo, yo no vengo a ofender a nadie, yo no vengo a atacar a nadie, yo soy pastor. Y Yuri fue la que dijo, llegó y me mentó la madre. O sea, de alguna manera yo tengo todo el derecho de hacer esto. Nunca en mi vida lo había hecho con nadie. Pero si en un momento dado es algo tan delicado, porque es antes que nada mi hijo también, Pedro Antonio, oye, no tienen por qué inventarme cosas que no son. Si yo tuviera un hábito de alcoholismo, yo lo diría de frente porque me conocen. Ustedes me conocen bien. Les diría, pues sí tengo este problema y fíjense que me voy a curar. No, yo no tengo hábitos. Tengo a Cristo en mi corazón igual que ella. Yo la quiero mucho, respeto mucho a Rodrigo, pero no voy a dejar que ya levanten más falsos testimonios. Gracias. Gracias. ¡Gracias!